Hola a todos y a todos, mi nombre es Pablo Rodríguez Arias, Director Ejecutivo de la Asociación de Consumidores y Consumidoras FOJU. Desde acá, desde Chile, decimos finanzas digitales justas, finanzas que tengan como eje la protección de los derechos e intereses de los consumidores y consumidoras, sobre todo hoy, donde las transacciones se desarrollan en gran parte de plataformas digitales y por lo mismo exigimos mayor regulación, mayor protección de nuestros datos personales, pero por sobre todo, que exista un criterio de justicia y un enfoque de derecho en todas las reivindicaciones que se hagan en torno a las finanzas digitales que son el futuro de nuestro país y nuestro mundo.